Estamos con la Rueda Mágica. ¿Sabés? Nos mandan saludos a Alejandro Acuña de Trancas. Está riendo de mi camisa que está a punto de... Mucha gimnasia hay allí. Mucha gimnasia. Nos ubicamos acá en la urna, ¿eh? Son los que mandaron su mensaje en su debido momento. Siguen ingresando, pero ellos ya van a participar el próximo jueves del sorteo. Nada por acá. ¿Titular y suplente? Exactamente. Espera que revuelva bien, ¿eh? Aquí llamamos primero. No hace falta que seas afiliado para... Sí, muy alto esto para mí, te digo. Sí, o de estatura normal esto. Es normal. Bueno, muy bien, ahí va. Esto es titular, te lo paso, titular. A ver, el titular, sacamos la suplente titular. Vamos a hablar entonces a María Gabriela Ruiz. Ahí está, María Gabriela Ruiz. Vamos llamando. Y si no está María Gabriela, vamos a llamar a otra María, que no voy a decir el apellido, que se quede pendiente de ahí la otra María. María, pasale a Richard Mank. Bueno, esta es la titular. Ahí está. Y esta es la suplente. Perfecto. Muchas gracias, ¿eh? Excelente. Vamos a ver cómo va la cocina, ¿te parece? Exactamente, porque ya está María Gabriela Ruiz, el suplente, vuelve a la urna directamente. Hola, María Gabriela. Hola, con mucho picante. Hola, ídola. ¿De dónde sos? De acá, este, de Villa 9 de Julio. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? De la Juan B. Justo para allá o de la Juan B. Justo para acá? De Loncativo. Sería dos cuadras del parque. Claro, ahí nomás, excelente. Sería del gobernador del campo. Ah, exactamente. Ahí está. Muy bien. Seca el parquecito para ir a caminar cuando puedas con el solcito que hay, amiga. Bueno, ¿qué está por comer? Sí, este es una tortita de papas. Qué rico, cómo me gusta el plato preferido mío. A ver, amigo, amiga, vamos, a ver. ¿Para la izquierda o para la derecha? ¿Para arriba o para abajo? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Mía, entonces, es para allá. Allá, ¿verdad? Vamos, ahí está. A ver qué se lleva nuestra amiga de Villa 9 de Julio, que está haciendo tortillas de papas allí en la casa. Qué lindo. Cerca del parque 9 de Julio. ¿Sos afiliada a San Bernardo, María, o no? ¿Cómo? ¿Sos afiliada a San Bernardo? Sí, hace 16 años. Ah, buenísimo. Y mirá, ¿y vas a ir a cenar? Creo que vas a ir a cenar. Sí, vas a ir a cenar con una persona, a Original Lolo. Exactamente, con una cena para dos personas, todo incluido, bebidas, comida, lección, postres, lo que quieras, María. Ya te... No cortes, ¿verdad? O ya la llama la producción. Acá tenemos tu teléfono. Que tengas lindo día, no cortes. Mi querida amiga, gracias por mirarnos. Gracias, eh, María. Y sigan participando por San Bernardo, esta ruleta mágica. Miriam, vamos con vos.